La revista Cocina Rica presenta Verónica Bombeí Pedro Cáceres Y Dalina Méndez Y Miriam Vera en Cocina Rica TV Hola, 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 ¿cómo están? Aquí felices de recibirlos, se abren las luces, se abren las puertas de nuestra casa Y los recibimos como todos los días, encantadísimos, ¿eh? Estoy con la profe Miriam como siempre, hola profe Hola, profe, te dije, hola Miriam La costumbre, ¿cómo estamos? Escuchas, súper bien, bueno, me encanta tu preparativa Estamos en una semana, Miriam Aceite de oliva, tenemos nueces, tenemos Todo lo que es Vegetales, ¿te gusta? Sí, me encanta Decía que estamos en una semana de mucha corridita, ¿verdad? Claro Termina el año y parece que estamos como acelerados, ¿verdad? Pero bueno, esta receta les va a servir para la noche buena Les va a servir para muchas Para un almuerzo, una cena liviana Porque es un caviar, un paté de berenjenas Que acompaña carnes, carnes frías Que acompaña lo que vos quieras Así que la berenjena es muy noble y la vamos a hacer todo en microondas Lo voy a acompañar con nueces porque estamos en la época Y de repente las nueces, los frutos secos siempre vienen bien Y queda muy bien con la berenjena Y por otro lado vamos a hacer unos pinchos Unos pinchos Que también invitan así a la picadita Y si lo van a hacer para el día de noche buena También viene bien tener algo Donde los primeros que empiezan a llegar Tengan como para picar algo Me encanta Siempre hay un rezagado Siempre hay, ¿verdad? Que se arranca como tarde Entonces, bueno Como ustedes gusten La idea es que combinar estos sabores Que son un poquito más raritos Un poquito más especiales Nada más que eso es la idea Ustedes lo van a saber utilizar Cuando lo quieran hacer Las berenjenas Esto para una ensalada también te vienen súper bien Estas son chiquitas Son las mejores Están lavaditas Lavaditas, lavaditas Le voy a cortar el cabito Las voy a utilizar, por supuesto, con la cáscara Pero en el paté, no Después vamos a desechar la cáscara Pero para la cocción lo vamos a hacer con cáscara Para aprovechar un poco esos nutrientes También, ¿verdad? Yo si la cocinaría, la utilizo la cáscara Pero en este caso, como queremos una crema La piel es muy dura Muy bien Este es enterito Enterito Los vamos a pinchar Acá te acordás de algo que Ay, ay, ay Y te desquitás un poquito Que a fin de año todos estamos un poquito cargados No, mentira Ahí está Le vamos a dar unos cortecitos a la piel ¿Para qué? Para que no reviente Aunque lo más seguro es que vaya a explotar por algún lado Pero de esta forma sale el vapor Lo que vamos a conseguir Es menos, ¿verdad? Es menos Lo que vamos a conseguir es que dentro Toda la pulpa de la berenjena Se haga una crema Se haga un puré cremoso Delicioso Entonces, de esa forma Después es muy fácil retirarlo con una cuchara A toda esta preparación A toda la pulpa Hecha puré Si vos lo querés mixear Lo podés hacer Si no con un tenedor Porque realmente queda Un puré de berenjenas Que también te sirve para tartas Te sirve para acompañar Lo que quieras ¿Cuánto tiempo? Vamos a ponerle entre 4 a 6 minutitos En todo caso, a mitad de tiempo le vamos a dar vuelta Voy a tapar Esto sin agua, ¿eh? Nada Solamente las berenjenas Vamos a tapar El papel film es un aliado del microondas Y estoy seguro que van a utilizar el horno Van a tener muchas cosas Entonces, estas cosas Estos pasitos previos Que vos puedas adelantar para ensaladas Haciendo, por ejemplo, el arroz para la ensalada El microondas te va a ser de gran ayuda Porque siempre tenemos el horno ocupado O con los platos principales Que generalmente son carnes Generalmente son el pavo O lo que sea Bueno, entonces El microondas Yo sé que va a ser tu aliado Hacete amiga del microondas Y va a ser tu complemento en la cocina Me encanta Me voy al microondas Máximo Las verduras siempre al máximo Nos vamos unos 4 a 6 minutitos Voy a poner 4 para empezar Y ustedes pueden dar vuelta Si quieren a mitad de tiempo Vamos a poner micro 4 minutos Comenzar Ahí estamos Y la idea es que nos quede Siempre el tiempo de reposo Después nos queda una crema deliciosa Que vamos a condimentar con ajito Que le va muy bien Le podemos poner Saben que también le va muy bien Si les gusta Anchoas Anchoas también quedan muy bien Con la berenjela Para darle un toque diferente Y por otro lado Tengo estos pinchitos Que vamos a hacer Tengo Les muestro los ingredientes Tengo higos Higos que los conseguimos en lata Sin problema Así que todo el año Tenemos higos Y son frutas Que usamos para fin de año ¿Verdad? Como queremos esa combinación ¿Será que está todo lo que se vino? Sí, yo creo que sí No hay problema Están todos Quesito Que queda súper bien Un queso Un queso Que tenga un poquito de carácter Un queso goudá Un queso Gruyere También podría ir Un quesito Que tenga picor Que tenga fuerza ¿Verdad? Y vamos a hacer Estos choricitos Estas butifarras A mi papá Cómo le gustaban Las butifarras Vamos a ver Era una cosa de locos Butifarras Que vamos a hacer Estos pinchitos Estas butifarras Las voy a cocinar En la cocina convencional Esto lo voy a hacer Después de la pausa Voy a ir cortando Y les voy a mostrar Con detenimiento Después de la pausa Butifarras Mira que hay un queso De producción nacional Que viene con ¿Con sabores? Con sabores Con granos de pimienta rosa Y pimienta nera Súper rico Pero súper rico Tiene todo tipo De quesos saborizados Pero ¿Puede ser eso también? También, claro Sí, sin duda Ustedes pueden elegir Realmente que tenga Consistencia Primero que sea De Duro Duro O semiduro Y por otro lado Que sea Que tenga así Un saborcito Presencia Ahí está Que no sea un queso blanco Ahí está Bueno, butifarras Que son deliciosas también Les vamos a dar un salteadito Y les vamos a dar Un poco de sabor también Esta va a ser La presentación De la receta Tenemos este Paté de berenjenas Ya en marcha En el microondas Que les va a ser De mucha utilidad Y unos pinchos A la vuelta de la pausa ¿Te parece Miriam? Me encanta A la vuelta de la pausa Nos reencontramos Hacete un cafecito Dale Compartí con nosotros La tarde De la vuelta de la pausa Ya y chiste Acá ya estamos de vuelta ¿Vieron que era cortita la pausa? Voy a utilizar esta Porque Es muy pequeña Es muy pequeña Cosa que yo tiendo A agarrar cosas pequeñas Siempre No sé Es un imán Que tengo Pero acá Va a estar más cómodo Nuestras butifarras Voy a poner a calentar Una sartén ¿Lo podemos hacer En el microondas? Sí Por supuesto Que lo podemos hacer En el microondas Pero siempre les digo Que la cocina En el microondas Es un complemento ¿Por qué? Porque a veces Hay cosas que nos facilitan Y acá yo le quiero dar Un tostadito Un doradito Pero esto sí Es a gusto A papá le gustaban frías No las quería calientes Hay gente que le gusta fría De verdad Fría No quería saber nada Con que estén calientes Con historia de butifarra Hay miles Porque ahí Si uno va hacia Cacupé Vos a ver La gente combina con Te voy a poner un poco de aceite de oliva Dale Poquito Poquito Ahí Eso ¿Puede ser? ¿Qué? Contame alguna historia Con chipas ¿O con qué? Ah, qué rico Claro Sí Sí, sí, sí Hay gente que combina Un bocado de empanada Y un bocado de O sea, queso Con la butifarra Y con la mantioca Por supuesto que también ¿Verdad? Sin duda En este caso Lo vamos a hacer Mucho más gourmet O no sé Más diferente Como para cambiar Esos sabores Y para que no se pierda Tampoco Lo que estamos acostumbrados A comer Bueno, pero Combinándolos Con sabores diferentes En este caso Con un poco de agridulce Porque va a ser el higo Una fruta Que tiene su encanto también Bueno Vamos a verlo acá Enseguida voy a chequear Mis berenjenas Si le hace falta Esos dos minutitos Que habíamos dicho Ya está haciendo Total Dale Voy a poner todo esto acá Lo que vamos a hacer Es darle un doradito Y después Lo vamos a deglazar Con acheto balsámico Que le va a dar Un sabor ácido rico Mira, me quedó esto ahí Bueno Cosas de Nadie ve No sé si lo voy a poder sacar Miriam Muy bien Ahí Voy a dar la vueltita Si ustedes lo ven en cámara Uy, que está caliente Voy a dar la vuelta A las berenjenas Yo la encontré al lado Ah, bueno Buenísimo Ahí está A ver ¿Eso no le pusiste acá A una chimeneita? No Así nomás Este no Este realmente Quiero que se cocinen al vapor No le pusimos agua Lo que voy a hacer Es girarlas Están re blanditas Allá por dentro Uno lo puede ver Voy a agarrar una pinzita Para no quemarme Ahí está Y le voy a poner Esos dos minutos Que habíamos dicho Miren Si ustedes ven Ya está blando por dentro A ver Yo les Y la del medio Está un poquito más dura Entonces la voy a correr Ahí está Y esta también La voy a correr Queda un poquito más grande Ahí está Vamos a completar la cocción Con dos minutitos Háganse amiga del microondas Vayan probando recetas Vayan probando Este tipo de preparaciones Que van a resultarles Súper fáciles Y después Ya solitos Se van a animar Voy a colocar Dos minutitos más Así nos queda Nuestro puré de berenjenas Siempre el tiempo de reposo En microondas Es importante Porque las microondas Siguen actuando Ahí está Hasta qué punto Ahí está Así que queda un doradito Vamos a dejar un poquito Que se doren un poquito más Vamos a poner un poquito más de aceite Sí Porque esta sarténcita Es la que pega Por debajo Ahí está Muy bien Y después vamos a armar Nuestros pinchitos Nuestros pinchitos Con estas butifarras Ahí está ¿Qué parece? Enlazamos Y con un poquitito Del acheto balsámico Ahí terminamos La cocción Que ya están precocidas También Pero le da saborcito ¿Eh? Ahí está Se siente el ácido Del acheto Que es un Que no es ni más ni menos Es un vinagre Añejado Que tiene un sabor Diferente Cómprense el acheto Miren como va espesando Ahí está Y ya va pagándose Mucha gente no conoce Exacto ¿Te parece? Y ese toque A veces cuando probamos Una ensalada diferente Decimos ¿Qué tiene de raro? ¿Verdad? Bueno acá Voy a ir cortando el quesito La idea es que tengan Más o menos El mismo tamaño Entre las butifarras El higo Y el queso Entonces vamos a cortar Unos cubos grandes Ahí está Que van a acompañar Súper bien Acá vamos a cortar así Ahí Y después bueno Es solamente armar Estos pinchos Incorporando Un cubito de queso Un higo Una butifarra También iría muy bien Juntito al quesito También va bien La nuez Pero la reservamos Para el Para el final Voy a bajar a un bowl Si te parece Como para poder ¿Ya te sirve? Dale Porque están calientes Para poder ir sirviendo Ahí está Para poder ir armando Nuestros pinchos Esto con un arrocito Les digo Una delicia Ahí está Voy a reservar un poquito Que se baje la temperatura Y voy a buscar Mis berenjenas Para que ustedes puedan ver Cómo hacemos Este paté De berenjenas ¿Está caliente? Sí Está caliente Vamos a probar Manitos de amianto Pero a veces confío Demasiado en eso Y no es así Ahí está Vienen las berenjenas Esto por ejemplo Le ponen ajito picado Cebollita morada Cebollita de verdeo Le pueden poner perejil Tienen una ensalada Deliciosa Para acompañar O un tipo de Salsita mayonesa Para acompañar carnes Queda delicioso Vamos a ir Miren ¿Qué te pasa? ¿Una cuchara? Una cuchara Sí Buenísimo Vamos a reservar acá Vamos a dar vueltas Las voy toqueando Sí Súper, súper, súper Para que ustedes puedan ver Vamos a hacerle un corte Ahí está Voy a reservar esto acá Voy a poner mis quesitos acá Para que armemos los pinchos A lo mejor lo hacemos en el corte Ahí está Y miren Miren cómo queda Esta puré de berenjenas Vamos retirando Lo voy a dejar acá Y lo vamos a picar Súper fácil Súper rico Comer ensaladas Comer liviano No lleva mucho tiempo Mucha elaboración Porque a veces la excusa es No Vamos al delivery Y compro cualquier cosa Y bueno Miren que esto Lo hicimos en tiempo real Son seis minutitos máximo Que le lleva tres berenjenas Ahí está Miren cómo no se desperdicia nada Queda la cáscara limpita Vamos con la otra Está caliente Y hacemos este puré Que acompaña súper bien Hasta un lomito Unas hamburguesas Pueden acompañar como mayonesa Este tipo de preparación Muy bien Me quedo sacando esto Vamos a picarlo un poquitito Ahí está Se ven todas las marquitas Del cuchillo Que hicimos en el principio Para que no reviente Y no reventaron todavía Ahí está Ahí está Retiramos la piedecita Establecemos la pausa ¿Les parece? Me quedo picando esto con Miriam Armamos los pinchos Y a la vuelta de la pausa Nos reencontramos Este mes Bien Acá ya estamos de vuelta El paté de berenjenas Hecho en microondas Unos pinchos diferentes Que son con el papel primordial De la butifarra Así que bueno Espero que lo pongan en práctica Claro que sí Se ve rico Se ve rico Se ve rico Diferente Ahí está Si quieren vamos a tomar nota ¿Les parece momento de tomar nota De todos los ingredientes De esta receta? Bueno Para este paté de berenjenas Vamos a necesitar Tres berenjenas medianas Un diente de ajo Jugo de un limón Sal y pimienta a gusto 50 gramos de nueces Copalsa Aceite de oliva Cantidad necesaria Y orégano fresco a gusto Para los pinchos De butifarra Necesitamos 200 gramos de butifarra Ochi Queso gouda Cortado en cubos Cantidad necesaria 200 gramos de higos Y aceto balsámico Cantidad necesaria Así es Pocos ingredientes Ustedes pueden ir variando Pero anímense a la combinación Del higo Del quesito De la butifarra Pueden ir variando Pero la idea es que bueno Que se animen a probar Algo diferente Todos sabores Claro Y el paté de berenjenas Que yo sé que va a ser un comodín Porque viste que en 6 minutos Tenés berenjenas en la heladera Es cuestión de pincharlas Taparlas Ponerlas un ratito Y tenés una ensalada Presta rápida Para combinarla Con cualquier tipo de preparación Hasta con un huevo arriba Una cena Los cótes Lo que quieran Para relleno de omelés ¿Verdad? También Exactamente Me encantó Nos reencontramos En el próximo programa ¿Te parece Miriam? Bueno Se acabó el programa Pero nosotros estaremos aquí Como siempre Todos los días Cocina Rica Esperándolos Claro que sí Chau chau Vamos a ver La revista Cocina Rica presentó a Verónica Bombeí, Pedro Cáceres, Idalina Méndez y Miriam Vera en Cocina Rica TV Fue una realización de Alicante